Con mucho placer, hoy tenemos la actividad de cierre de todo el preingreso para mayores de 25 años sin título secundario. Es un día muy emotivo porque es el logro de muchos, muchos interesados de comenzar el año que viene una carrera universitaria que sin este preingreso no sería posible. Entonces es un día muy especial porque fue un año complicado por muchas cuestiones, pero para ellos es muy difícil porque es un preingreso en donde los ubica si quieren seguir estudiando una carrera universitaria o si quieren hacer otra cosa en sus vidas y para todo esto sirvieron todos estos meses que venimos compartiendo. La verdad que es un momento hermoso porque vemos que hay 52 aspirantes a estudiar en nuestra universidad en diversas carreras y están muy felices, han venido acompañados de sus familias. Es el fin y el comienzo de algo muy importante como es justamente estudiar una carrera universitaria. ¿De qué manera se ha trabajado en este preingreso? ¿Qué cuestiones se refuerzan en los encuentros? Bueno, es importantísimo el encuentro justamente porque es gente que nunca estuvo en la universidad, enterarse de qué es la universidad y qué les espera como estudiantes universitarios. Entonces se trabaja desde el aspecto de acompañamiento, de conocimiento institucional, o sea, les presentamos lo que es nuestra institución, qué les espera de ahora en más y toda una parte disciplinar académica en donde ellos ven contenidos que por no tener el secundario completo justamente no tienen esos contenidos. Entonces, bueno, es una manera de recuperar algo de todo eso que no tienen y ponerlos un poco al día de lo que les espera de ahora en más. Entonces, es toda una etapa de acompañamiento puro desde lo académico y desde lo emocional, afectivo y de la institución plena desde las áreas de orientación vocacional, las áreas de tecnologías educativas, las áreas de comunicación académica y cada facultad con sus docentes totalmente predispuestos para acompañarlos en esta primera instancia. Decías, Miriam, que son 52 personas las que se han finalizado este preingreso. ¿Qué carreras van a elegir o en qué están interesados? Es bien diverso este año, a diferencia de otros años, hay carreras en la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Agronomía y Veterinaria y en Humanas. Y a pesar de que otros años siempre ha sido la tendencia enfermería, este año no, este año hay muchas otras carreras, la verdad estamos muy contentos en Agronomía Veterinaria, esta Agronomía, Medicina Veterinaria, la Tecnicatura en Agronomía también, que es una carrera muy linda, muy nueva. Después tenemos interesados en Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Mecánica, después tenemos en Humanas también Educación Física, Comunicación Social, Trabajo Social, o sea, la verdad que bien, bien diverso el espectro de carreras que han elegido.